hola hola chicas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo último vídeo del año 2023 y bueno de verdad que no quería dejar pasar este momento este tiempo y saben que quería hacer este último vídeo como mis favoritos del año pero creo que lo voy a estar haciendo en el próximo mes el próximo año y bueno estamos a unos días pero este ya saben que estaba bastante activa y bueno las que no las veo tan activas son a ustedes así que pónganse las pilas hijas este vamos a estar haciéndonos un vídeo un full face con productos nuevos quedando por aquí había olvidado que yo agarré estos correctores de knicks y dije no podemos terminar el año sin probarlo porque son de este año y por aquí los tengo estos correctores en sí que estuve agarrando dos tonalidades aunque creo que debía agarrar la que es para corregir y este que es para cubrir nuestra ojera entonces sí creo que estuve mal pero como quiera creo que podemos utilizar estos dos porque este lo veo un poquito más como pitch que sí que son como para corregir aunque no vean la tonalidad son tonalidades como si siguientes pero es que de verdad que se saltaron demasiado demasiado en cuanto a tonalidades porque vean la diferencia uno está bastante oscurito el otro demasiado claro entonces como que no había como muchas tonalidades en realidad eso es lo que pienso lo que siento pero como quiera vamos a estarlos probando a ver qué tal me estuve haciendo swatches ahí en la tienda y lo que pude notar que están bastante cremositos tienen una buena cobertura así que espero que me funcione también tengo este lapicito de nix que creo que es nuevo yo no lo había visto antes y este es el micro brown pencil y me llama la atención porque dice ser waterproof y también este break resistente es muy resistente o sea que podemos hacernos así la ceja o como quiera que la hagamos así y esa ceja va a estar ahí según que tiene una puntita bastante fina lo que me llama la atención muchísimo de esto porque bueno ya saben que eso es lo que nos hace ser unos la ceja bastante fácil no tengo como que muchos cabellitos por hacer pero si vean en esta parte por acá y como que al comienzo entonces vamos a estar rellenando eso con este producto y también tengo otra máscara de pestañas esta es de l'oreal las máscaras de pestañas de l'oreal a mí me fascinan y bueno esta es la nueva voluminous panorama de l'oreal así que la vamos a estar probando porque vean lo que nos prometen se ve bastante buena y si la vamos a estar utilizando también tenemos rubores que nos falta probar y voy a usar estos dos primeros temas clarito luego esto voy a utilizar nuevamente las y si la camo cc cream de él y tengo esta paleta pero vean las tonalidades super brain super brillantes este esto está más como que d de verano y bueno este es hay no that's bright palette ultimate de nyx entonces qué piensan creo que si la vamos a estar utilizando como esas tonalidades moraditos esos brillitos me llaman la atención entonces vamos a comenzar con estos productos y voy a comenzar con las sí con la sombra voy a aplicarme un poquito de primer en mis ojitos un tapecito para hacer como que la vida más fácil y voy a comenzar y voy a comenzar con una tonalidad de esta paletita de el que la subimos utilizando también en uno de los vídeos anteriores ahí está ese vídeo chicas por si no lo han visto voy a agarrar un poquito de de esta para aplicarla en toda mi cuenca y bueno para trabajar un poquito estaba pensando como hacerme simplemente un delineado con una tonalidad y bastante vibrante y un poquito de brillitos de esos morados es que me llaman la atención esos morados les hablo de la paletita esta de la de nyx y bueno sí creo que vamos a estar haciéndonos algo así siempre se hace como que más facilito aplicar este tipo de de sombras con una brocha así bastante grandecita bastante alborotadita la brochita pequeña ahora sí voy a estar tomando esta tonalidad que está por aquí moradita y bueno estas que están marcadas aquí con estas con estos cuadritos esta y estas tres dice por acá que estas son pigmentos y que no son para los ojos entonces eso simplemente como una recomendación o como para librarse de cosas de ellos pero obvio que normalmente sí pero nos ponemos a los ojos verdad vamos a aplicarnos esta tonalidad por aquí y sí que se ve bastante bonita porque pues bueno es un pigmento así que tiene que verse tiene que verse y si está bien hay que es que tengo ganas como de esto y un poquitito de brillo de ese morado se me está antojando como que en todo mi paja pueden creerlo quiero un maquillaje muy sencillito porque también tengo ganas de salir no ganas pero quiero hacer unas compras entonces probablemente este maquillaje me sirva y si no pues me lo quito y con mi dedo quiero aplicarme esta que está por aquí esta morada vean que hermosa de verdad que no vamos a estar haciendo voy a estar utilizando esta paleta más próximamente pero por ahorita me voy a quitar como que la curiosidad simplemente utilizando estas dos tonalidades pero qué bonita definitivamente está bien bien hermosa y estoy funcionando estos brillitos con que encima de esto y qué hermosura qué hermosura voy a tomar un poquito más de la misma qué hermoso ok me voy a quitar este y me estoy haciendo como que es delineado por ahí y fíjense que estaba buscando mis delineados de brillos y la mayoría se me han secado así que necesito a comprar nuevos qué satisfacción quitar esto ustedes qué satisfacción y lo que estoy viendo y pensando es que si voy a tener como que un pigmento bastante potente en mis ojos y estoy pensando probablemente quitarme simplemente después de que grave porque no quiero andar así me pasó eso con la paleta de rosy con el rosado fucsia que me empapé en el ojo y lo anduve como dos días este así rosadito lo que fue mi mi ojo así mi párpado lo anduve así rosadito se miraba bien pero bueno no es como que me agrada tanto andar eso ahí entonces ahora sí voy a dejar por el momento así porque todavía quiero ponerme como que piedritas terminar de arreglar el maquillaje y vamos a los stick de necks entonces me voy a estar aplicando esto antes de la base y pues sí voy a comenzar con este que está más oscurito y les hago el suave que esta es la tonalidad lo que ven conmigo esta es la tonalidad como que más oscurita que tengo lo que no se ve tanto que guarda en cámara y este es el soft page 07 soft page y este es el 0606 natural entonces vean que si hay como que la diferencia bastante y son uno del otro entonces no sé qué tanto lo vean ustedes pero yo sí ahora sí me voy a aplicar un poquito de esto y como les digo si se sienten bastante cremositos casi nunca corrijo y déjenme limpio porque estoy viéndome que tengo como que moraditos este pigmento que se me soltaron y no me di cuenta voy a estar aplicando este el natural vamos a corregir antes de la base y todo eso y como les digo estos productos en barrita no sé normalmente como que no estoy muy familiarizada la otra vez agarré uno de italia deluxe pero nunca lo probé nunca lo usé con ustedes y voy a calentar un poquito con mi dedo aplicándolo se siente bien y vean que si nos cubre no se ha gustado dejar este libre verdad para verlo en acción porque sí que tengo bastantes ojeras ahorita sinceramente tengo mucho ojeras entonces si se hubiese visto bien voy a aplicarme un poquito de este del 06 natural que este es un poquito más claro encima de este y me lo voy a aplicar aquí y un poco más acá como que donde está más pronunciado mi ojera creo que va a estar bien pero aquí tengo unas manchitas me lo voy a estar difuminando con mi dedo también creo que va a funcionar bastante bien tengo arrojeces y manchitas pigmentación normal se difuminan bien bien lindos wow qué buenos productos las que están sacando últimamente me está me estoy enamorando de este producto qué bien qué buen qué buen producto y como que al hacerlo con mi dedo lo siento muchísimo mejor qué bonito producto miren qué bonito cubre hermoso muy 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 bien entonces qué bueno qué buen producto me voy a pasar mi esponjita ahora sí voy a estar utilizando esta que es de lluvia espé me encanta es bien suavecita también este ya la había dejado pero lo recordé nuevamente bien bonita súper suavecita voy a estar aplicando este la cc cream de elf la ya tenemos vídeo también de este entonces esta es la tonalidad medium 330 y ahorita les platico un poquitito más acerca de de este producto en cuanto me lo aplico no es exactamente mi tonalidad pero era la que más se me se semejaba a mi tonalidad de piel este me lo voy a estar difuminando con esta misma brochita y bueno está esta cc cream es de alta cobertura es un color corrector cc cream para la piel hidratada con acabado radiante con protección del 30 por ciento disponible creo que en 30 tonalidades no recuerdo exactamente si yo todo este esta información se la di pero yo la tenía anotada por aquí entonces dinero por si no pues ahorita se las digo también este este producto tiene ácido hialurónico niacinamida colágeno vegano y es perfecta para pieles de secas a oleosas y también este en combinación que es justamente como yo la tengo toda mi zona te es bastante bastante oleosa y pues el resto de mi rostro es un poquito más entonces y ahorita como que más andan muchísimo más entonces trato de darle una buena buena hidratación normalmente siempre me gusta hidratar bastante la piel pero ahorita como que le doy un extra hasta con sering spray y todo eso entonces bien así vamos y me encanta me gusta voy a buscarme lo que es una tonalidad más que me quede mejor porque esto está bastante oscurita aunque con los correctores esté bueno uno como que la regla bronceado y todo lo que más lo demás que se pone entonces sí me gusta aplicar un poquitito más de corrector simplemente para darle un poquito de luz de claridad a lo que es la cc cream y bien que se ve un poquito bueno se ve menos oscura me estoy aplicando un poquito de corrector aquí y fue la tonalidad un poquito más clarita que es la natural si la 06 natural me aplique un poquitito aquí que en mi mentón y bueno alrededor aquí de mis labios este y simplemente aquí en mi ojera ya no estoy aplicando simplemente pasé nuevamente el poquito de aquí me lo llevé hasta acá así entonces bueno creo que este va muchísimo mejor en la tonalidad ahora voy a sellar con mis polvitos también de nix que estos son los light estos los que han estado buen stop que son muy muy bonitos de verdad que me han gustado bastante voy a aplicarme en mi ojera con un poco con estas bolitas y voy a quitar como que el exceso en mi mano y ahora sí voy a presionar para sellar qué bonitos polvos me están encantando esos correctores creo que me van a gustar bastante y ustedes lo verán porque obvio lo vamos a estar utilizando más seguido de verdad que están bellos y estos polvos también muy muy hermosos estos son los que he estado utilizando últimamente desde que los probamos hace poco entonces si me han gustado muchísimo y con esto voy a sellar el resto de mi rostro olvide mis rubores líquidos chicas no sé qué tal se vayan a ver con que así entonces probablemente los utilicemos hemos luego tengo este estos nuevos bronceadores que agarré de essence y estos son los 02 son skin en california y bueno se ve así de esta manera me gusta la tonalidad como se ve me gusta como se ve el producto ojalá que nos funcione bastante bien y ando por aquí buscándome una brochita voy a estar utilizando esta y vamos a ver qué tal nos queda esta tonalidad estoy fascinada como se ve la piel como se siente estos productos de verdad que son económicos pero muy muy buenos estoy muy encantada así que si estamos obteniendo buenos resultados qué buen producto este de essence ya lo tenía hace días pero no había tenido la oportunidad de utilizarlo con ustedes y ahorita que se me pasaron los blush este líquidos dije bueno es una buena oportunidad para utilizarlos aquí con ustedes no sé si voy a estar utilizando polvo perdón este cómo se llama rubor en polvo y por ahí también tengo varios que no he utilizado con ustedes entonces creo que es un buen momento todavía porque no creo que esos rubores queden bien encima ya que me he sellado todo así que bueno antes de seguir con más productos me voy a estar aplicando un poquito de este serene spray de milani este es el original entonces voy con esto porque ya siento como que no necesito y por aquí tengo este producto de color pop que este ruborcito ya lleva bastante días haciendo mi ojito que lo utilice porque vean qué hermoso me gusta mucho el empaque así bastante minimalista pero todavía se ve muy lindo esta es la tonalidad pearly air algo así por ahí se las muestro porque en realidad no puedo pronunciar como que muy bien esto y vamos a ver lo que tal se nos ve y a ver qué tan qué tanta pigmentación también tiene así que vamos a ver qué tal ok es construible pero de todas maneras la tonalidad se ve bastante bastante linda así como que con poquito me gusta mucho esta tonalidad qué bonito era como que el rosita más bajito que había ahí entonces dije vamos, vámonos bebé, vámonos y tienen muy buen este tienen excelente precio estos rubores bueno no recuerdo si era como que 8 dólares o algo así y están bien hermosos miren qué bonita tonalidad se ve qué bonito a lo mejor apliqué otro como que encima de este pero me gustó me gusta bastante la tonalidad como se ve voy a checarme alguno que tenga como que glowy brillito algo así voy a aplicar un poquito de este del de Wet n Wild que este me gustó también que tiene como su brillito y se ve hermoso voy buscando como que algo así me está llamando también la atención uno que es de House Labs My Lady Gaga entonces sí, probablemente lo estemos agarrando porque me está gustando como se ve el rubor con brillitos a veces como que lo disfruto bastante sin mate pero ahorita como que se me antojó así y se ve bonito voy a hacerme las cejas porque quiero aplicarme unas piedritas y mis pestañas entonces aquí les muestro el lapicito y como les digo no estoy segura completamente si esto este producto es nuevo pero pues bueno yo nunca lo he utilizado y por aquí está se ve muy finita la este lo que es la puntita esto entonces vamos a ello voy a aplicarme un poquitito de este lápiz y ustedes saben que yo simplemente utilizo gel pero quiero utilizarlo quiero probarlo a ver que tal funciona ok hace trazos bastante bien bastante finitos solo que la tonalidad está muy muy chocolatosa para mi chocolatosa es muy cafecita creo que no agarré la tonalidad correcta para mi y en los lápices siempre siempre me confunde si se pueden hacer como que trazos bastante finitos uy le quebré la puntita bien están los trazos que me estaba haciendo y si la tonalidad definitivamente no es para mi pero como quiera lo voy a estar utilizando este tipo de cosas como que no me gusta ayudarlos a cambiar ya funciona bastante bien el lapicito me estoy aplicando un poquito de este gel de NYX que también ustedes saben que es mi favorito me encanta ahora más que todo este que tiene poquitito color entonces si me está gustando mucho este solo que también siento que no es mi tonalidad pero como quiera me lo voy a terminar este y vamos a utilizar vamos a agarrar otro porque de verdad que este es mi producto favorito hasta el momento he utilizado y probado otras diferentes pero nada en comparación con este es que la fórmula es demasiado buena y si me gusta como me deja la ceja bastante como que en su lugar entonces este creo que hasta el momento no hay nada que lo quite de su puesto número uno ahora vamos con la panorama esta máscara de pestañas que la vamos a estar aplicando ya me estuve enchinando un poquito a mis pestañas y de verdad que estoy bastante contenta con mis pestañas que si están creciendo de verdad que ese producto de Olaplex ese suero si que funciona estoy enamorada y vean que lindo empaque de esta máscara de pestañas está hermoso no tengo ningún producto así de este color ay que bonito ok vamos a aplicarnos a ver que tal nos funciona y esperando que no me baje el rizo porque no me fijé si había waterproof o no esta déjenme checarla esta no dice nada por acá ni tiene como que la marquita que normalmente tienen azul entonces esta no sé si corre como que si están las waterproof o no creo que sí y tendría que estar solo que no la vi oh no me fijé muy bien que es bastante bonito y este cepillo me gusta es de silicón y vean la pestaña como se ve con producto pero que sí estoy viendo que me está bajando el rizo definitivamente sí definitivamente sí pero sí te da volumen creo que me voy a estar poniendo pestañas justizas no lo sé déjenme me aplico de este lado miren que bonita que bonita ojalá que se quedaran arriba y no se baje una buena fórmula normalmente la máscara de pestañas de L'Oreal son las que me tienen enamorada entonces les digo pueda que esta también me guste pero me está bajando el pestaño estaba a punto de aplicarme el labial cuando recordé que tengo estos bebecitos conmigo y que son nuevos entonces vean qué hermosura estos son los Kiss and Jelly Gloss de Too Faced así que tengo estas tres tonalidades están muy hermosos mi favorito Bubble Gum tenemos Grape Soda y Sweep Sweep Cutting Candy y les voy a hacer el swatch y me voy a estar aplicando me aplico uno que es el Bubble Gum estos tienen unos brillitos muy hermosos el empaque está precioso solo que por el tamaño simplemente por el tamaño este no me gusta tanto el precio pero de que están hermosos están hermosos me voy a aplicar este con este delineador que me aplique creo que va a quedar bien y huele y huele como a chicle así bien bien delicioso como me encanta tiene una perlita reflectiva muy muy hermosa definitivamente este es el más hermoso y este es el que está agotado yo me lo encontré en otra tienda de Ulta no en la que bueno agarré dos en una y este porque yo este lo necesitaba en mi vida lo fui a buscar y que bueno que lo encontré está muy muy hermoso entonces vean que bonito está el gloss les voy a hacer un swatch por aquí aunque este swatch si que me va a doler ustedes porque es un producto gastado porque tienen demasiado poquito pero vean ahí se logra ver un brillito tan hermoso que tiene esto tiene un brillo precioso y por aquí tengo el que es Grape Soda se ve también este tiene un brillito preciosísimo vean ahí lo pueden ver notar y están muy chiquititos lo que son los los botecitos los empaques estos pero pero sí que están muy muy deliciosos en los labios se sienten muy muy cómodos y pues estos son unos ¿dónde está el otro? aquí y este es el el Sweet Cotton Candy aceititos siempre se me va a dar la palabra a ustedes miren qué bonito miren qué bonito y el aplicador también está muy cómodo de utilizar muy bonito este queda en los labios transparente y pues tiene ahí medio azulito pero más que todo en los labios queda bastante transparente están los tres muy bonitos me encanta el empaque como les digo es un empaque muy hermoso y me gusta como se ve voy a aplicar un poquito de rubor de este de Patrick y este es el She's That Girl y este momento es el tercer blush que voy a utilizar y porque no sé si ustedes lo pueden notar que se me está hiriendo el color y este este blush se queda ahí se queda ahí y yo necesito mirarme mi blush porque es una de las cosas que más disfruto verme entonces sí esto lo necesito este ya estamos terminando definitivamente ya terminamos el maquillaje me encanta como se ve como quedaron los ojos me estuve poniendo pestañitas y este que más me puse un poquitito de sombra en la parte de abajo de mis ojitos ustedes pueden ver me puse esta rosita y oigan tienen una pigmentación extrema pero así como también tiene la pigmentación y la advertencia que tiene ahí es por algo porque siento que me está como que irritando los ojos lo siento como un poquito ardor no sé normalmente nunca pasa con ninguna no me ha pasado nunca con ninguna sombra pero estas creo que tienen algo diferente o no sé pero así me siento como medio irritado mis ojos como que quieren lagrimear entonces no es nada normal no es nada normal y por algo ponen la advertencia ustedes entonces algo que no me está como que agradando tanto pero el maquillaje me gusta me encanta como se ve vean que bonito las piedritas no sé se ve muy bonito y el gloss lo estoy amando y bueno así finalizamos el maquillaje de verdad que esto estoy bastante encantada me gustó mucho me gusta muchísimo este producto es un mil es un sí 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 definitivamente me encantan quiero probar esta tonalidad que les digo que es como peach justamente de los anteriores que estuvimos probando de elf fue un buen combo entonces siento que estos van a estar excelentes la fórmula es preciosa este y te cubre muy muy bien muy bonito lo que es la ojera me gustó bastante me gusta bastante este producto yo lo voy a estar utilizando y yo ya podría decirles que está muy cercano a ser un producto de mis favoritos ese stick este lo que sí siento que está bastante pequeño pero bueno tiene buen precio también entonces está bien los esto yo estoy enamorada simplemente del empaque del brillito yo estoy encantada con este producto a mí me tienen súper enamorada de verdad que sí esta tonalidad no tanto en los labios pero es que al ver esto azulito díganme si no se ve tan bonito se ve tan bonito simplemente por el color y bueno estos que tienen los brillitos muchísimo más me encantan el bronceador me gustó bastante este de Essence trabaja bastante bonito muy fácil de difuminar y bastante económico y tiene bastante bastante producto entonces un producto muy muy bonito también el rubor de Colourpop también no se nos puede quedar que está hermoso 10 de 10 se nos han quedado los rubores que los utilizaremos el próximo año que lejos se escucha verdad pero sí quiero hacerles un video exactamente de esos rubores y bueno por algún motivo se quedaron fuera en este video y es por eso vamos a estarles haciendo un justo video voy a estar grabando como que esos clips diferentes días voy a aplicarme maquillaje y hacer como que la aplicación de uno de esos rubores y bueno este así es como tengo pensado el lápiz me gustó bastante el de NYX el que es para las cejas simplemente la tonalidad no tanto bueno en realidad la tonalidad no me gustó pero el lápiz es bastante fácil de aplicarlo no es no cuesta como que hacerte los vellitos simplemente como que lo pasas lo tocas y ya se ya se pasa entonces algo que me gusta bastante del lápiz ustedes saben que el el gelecito pues es el número uno el top en este canal para mí es lo mejor ese gelecito de las cejas me encanta y bueno creo que fue todo lo que estuvimos utilizando o la paleta también la paleta siento que la vamos a utilizar no siento que la utilicé realmente porque dos tonalidades tres tonalidades utilizamos estas dos y esta entonces siento como que no este tenemos que utilizarla y ahí me voy a dar cuenta realmente si ese ardorcito o esa cosa que siento es por las sombras entonces bueno hasta aquí el video espero les haya gustado nos vemos en un próximo video nos vemos el próximo año este si nos vemos el próximo año con muchos más videos de verdad que este año que viene yo sé que va a ser muchísimo mejor y bueno yo estoy muy agradecida con este 2023 porque hemos utilizado hemos probado muchas cosas me ha ido muy bien nos ha ido muy bien como familia aquí y también he cumplido varias metas que he querido y seguimos seguimos para adelante yo de acá les envío un beso y un abrazo enorme enorme donde quiera que ustedes se encuentren y nos vemos en un próximo video bye bye